Es muy importante lo que está haciendo el gobierno provincial en materia de infraestructura vial y de obras acá en la región. No nos olvidemos que éramos el decimosecto departamento en materia de inversión para la gestión anterior y hoy estamos ordenando un poco la situación, intentando que General López y el sur de la provincia vuelva a estar en la órbita de la provincia. Y como dijo Pablo, la ruta 94, que uno es de esa región, es muy importante para todo lo que la transitamos, una obra que era muy requerida por todos los vecinos y en el corto plazo ya se va a estar cumplimentando la obra que es lo más importante. Y en el día de hoy también estuvimos en carreras con la senadora departamental, Leticia Gregorio, entregando lo que es el fondo de obras menores a la Comuna Carreras por 20.400.000 pesos para la compra de equipamiento en la comuna. Después voy a estar en Villa Cañás entregando también la resolución al intendente por 54 millones de pesos para la iluminación de la plaza y así en distintos puntos de la región. La semana pasada estuve el gobernador Maximiniano Pujaro formando planes de incluir en la región, en Firmat y en Miguel Torres. Siempre decimos, gobernamos sin distensión de banderías políticas, gobernamos para todos los santafesinos, porque realmente creemos que Santa Fe tiene que volver a ser esa provincia pujante que en algún momento lo fue y que tiene que ser realmente un motor de cambio en la República Argentina. Lo dice el gobernador, lo dicen sus ministros en cada una de sus presentaciones y nosotros queremos seguir trabajando en ese sentido acá en la región y en toda la provincia de Santa Fe. Gracias.